Buenas, soy Hugo López, el profesor del área de pastelería y repostería y vamos a explicar el proceso de la extracción de semillas de una vaina de vainilla y su posterior elaboración para hacer un azúcar avainillado. Necesitamos un poquito de azúcar, un bote de cristal hermético, un cuchillo y un par de vainas de vainilla. Lo único que hacemos con la vaina de vainilla sería aplanarla con la parte que no corta del cuchillo. Después de eso lo que haremos será introducirla en el centro y llevarla hasta el final de la vaina. Con esa misma parte lo que hacemos es sacar lo que serían las semillas. Estas semillas las vamos a dejar aquí para utilizarlas para aromatizar cualquier tipo de crema, bizcocho, etc. Lo vamos a hacer ahora será aprovechar esta vaina de vainilla para hacer un azúcar avainillado. Para eso cogeremos un bote de cristal a poder ser que sea hermético, meteremos las vainas y añadiremos una buena cantidad de azúcar. Cerramos el bote, agitamos un poquito y lo dejamos reposando durante como mínimo un mes. Cada cierto tiempo lo que tenemos que hacer es agitar un poquito lo que sería el bote para que el azúcar vaya tomando su aroma. Con este azúcar avainillado conseguiremos, se puede utilizar para cualquier tipo de elaboración. Lo que hacemos es utilizarlo para aromatizar bizcochos, natas, muses, cremas, etc. Con las semillas lo que haremos será únicamente utilizarlas también como aromático directamente para infusionar leche, infusionar cualquier tipo de bizcocho, nata, chocolate, etc. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!